El Aquelarre, la noche de Valpurgis, el Zafarrancho, el San Quintín, este es la auténtica Aureola del Quinto Infierno, donde Virgilio lleva a pasear a Dante Alighieri en otros campos que se suñe. Sí, así es mi querido Ramón Castillo, ya está atundiendo con todo a Mascarita Sagrada, el Espectrito es tanto su odio que siente contra Mascarita Sagrada, que de inmediato se fue contra él. Tal parece que vive, vive preso de un inseparable odio este Espectrito, aquí tenemos a Supermuñequito, sobre Mascarita Sagrada, solamente espera el momento de encontrarlo frente a frente para darle con todo. Y ahí los asistentes del mal, la parquita y también Fuerzita Guerrera, que es el actual campeón nacional de Ministrellas, pues vaya que le mete ganas y talento al castigo contra Mascarita Sagrada. Ahora, como información para ustedes, Mascarita Sagrada es capitán de los técnicos y de los rudos, ese que usted vio volar de verde y que falló el castigo de Mascarita Sagrada, el Espectrito es el capitán de los rudos, Andrés Marones, cada día más sano, por cierto. Bueno, pues ahí lo tienes a este Espectrito, una gran congoja está privando a este Espectrito, pero ya lo hemos señalado, esto no se va a quedar así. Ahora viene acompañado por esta parquita y por Fuerzita Guerrera, ahora pues tiene que pagar este Mascarita Sagrada la humillación que le hizo al quitarle la tapa. Pero pues la lucha libre como todo en la vida, da revanchas y así que tendrá su oportunidad este Espectrito que dice, no hombre, yo soy el mejor, no porque me quitó la tapa, aunque yo sí reconozco, dice no como los técnicos que nunca reconocen, siempre le tienen que echar la culpa a alguien. Si yo reconozco fue mejor Mascarita Sagrada, pero ahí lo está depositando en la segunda fila y el público ahora grita, bolita por favor, Rami. Aquí tenemos a Mascarita Sagrada ahí con el público de primera fila, no le están indicando que ingresen, más bien quieren que se quede con ellos, mientras a Octagoncito la parquita le está dando con todo. Y aquí tenemos una variante de tabla marina que aplica a la parquita contra Octagoncito, mientras que el Espectrito y Fuerzita Guerrera, el cual ya deja una de las extremidades de Octagoncito para ir a sorprender y recibir de esta manera Mascarita Sagrada y se lo pone de pechito a este hombre que le tiene un rencón soberbio por haberle dado a conocer al público la identidad secreta del Espectrito. Y aquí parece que pinta ya al final ahí contra Mascarita Sagrada, una rara invertida, dos, tres, tantán se acaba, es el capitán, y esto ha finiquitado Jesús. De una forma bastante dramática, y yo diría que deberían de consultar de inmediato a unos culistes estos referis, porque no vieron un faul que todo el mundo vio, la gente detrás de este palco de transmisiones gritaba faul, 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 pero nadie lo vio, bueno, nadie de los que están ahí sobre la plataforma, levanta los brazos, y aquí este inocente dice, yo, yo, yo no fui, dice, yo soy amigo y sobrino de Maroñas, es cierto eso Maroñas. Señores, inician los escarceos frente a Octagoncito, está el comité rudo de recepción, doble R para estos rudos rudimentarios, el Espectrito como dueño y señor de la plataforma de 6x6, y ahí dice Mascarita Sagrada, bueno, si se queda algo de valentía, éntrale, éntrale a Torreón bailando, como diría el joven Arturo Rivera, donde quiera que se encuentre en algún centro de salud, le mandamos un abrazo, ahí sorprenden al Espectrito, lo mandan fuera del cuadrilatro, venga Mascarita, Mascarita sin duda alguna, mucho más figura que este Espectrito, ¿no te parece Ramón? Así es, aquí ya está la reacción totalmente de los técnicos, pero no los dejan los rudos, aquí los vuelven a tomar las riendas, y ahí están estampando el rostro, tanto de Mascarita Sagrada como de Octagoncito, en los postes, aquí tenemos a Octagoncito, la dola de protección, doliéndose, las patadas voladoras bien aplicadas por parte de Fuercita Guerrera contra Supermuñequito, clavándole el codo a la altura del pecho, viene el Espectrito a apoyar las acciones, al igual que la parca, la parquita patadas que acomodan a la zona de las costillas de este supermuñequito, y aquí le ponen todavía más de pechito la acción a la parquita, para que siga dándose gusto y con júbilo, y con singular alegría castigar a este supermuñequito, que no lo han visto llegar ninguno de los tres técnicos, desde que abordaron el cuadrilácero, así es de que les están tendiendo duro y sabroso, no han podido hacer nada, no han podido reaccionar en el primer movimiento que hacen por reaccionar, llega rápidamente estos rudos a la gandalle, llegan al madruguete de tres contra uno, ya vemos ahí a Mascarita Sagrada que sale, porque el Tropicasa sí se lo indica, porque están en el mano a mano entre Fuercita Guerrera y Supermuñequito, que aquí está la reacción, este supermuñequito, el público grita, contento, lleno de júbilo, aparece rápidamente el espectrito, y amagan aquí a Supermuñequito, y aparece la parquita para amagarlo todavía más Jesús. Aquí lo tenemos en una verdadera ecuación de tercer grado del dolor, sacan de esta forma Mascarita Sagrada, castigan a Octagoncito, el espectrito, ahí está también el campeón rudísimo, que es este Fuercita Guerrera, y la parquita que es un asistente, de lo más fiel, pero a las huestes rudas, Andrés. Bueno Jesús, fíjate que bien escalonados los rudos, también en esta segunda caída, se han dejado ver, se han dejado sentir, y agradando al público de Morelia, que bien por este espectrito, que ha conservado la calma, sabe él que está dolido en su amor propio, pero él ha ido al frente, ha sabido plantear bien esta lucha, al igual que Parquita, y que Fuercita Guerrera, eso es lo importante, saber regresar, y lo están haciendo perfectamente los rudos, nada más que deberán tener mucho cuidado, porque le están dejando, que inició, y se bajan los tirantes ya de Leotardo, y da ahí el golpe, intercambian, y ahora se los baja, este supermuñequito, y clava también ahí el puñetazo, indicando que también tiene con que, derriban aquí, vamos a ver, que fuerza saca ahora supermuñequito, intercambio de golpes, en un duelo ya más parejo que sus, en un duelo cuerpo a cuerpo, frente a frente, aquí viene la agilidad, el juego de cuerdas, y perfectamente es el tema, del que conoce, mucho más supermuñequito, lo pasan de esta forma, y ahora, las tijeras perfectamente bien aplicadas, para este Fuercita Guerrera, que se queda, esperando a ver, que camión lo atropelló, y lo vuelven a mandar, del otro extremo del cuadrilátero, esta es únicamente la presencia, de este hombre supermuñequito, que tiene capacidad de estrella, un silencio para el público, que no apoyen a los técnicos, porque inmediatamente, sienten el rigor del apoyo, Octavoncito está siendo presa, del manejo malévolo, de este espectrito, que sin máscara, encontró una super extra personalidad, más ruda, ve nada más con que fiereza, está atacando a Octavoncito, y con ese golpe de entrebrazo, seguramente ya le lastimó por ahí, quizá el rostro, quizá el pecho, a donde haya sido el contacto directo, pero aquí Octavoncito, sabe que en este tipo de luchas, hay que sacar la casta, hay que prodigarse, esperaba ahí, el contraataque inmediato, que viene de parte de Octavoncito, vea la agilidad del resorte, lo pone a bailar, vamos a ver que saca, intenta atraparlo, pero es mucho más rápido Octavoncito, que el espectrito, lo saca de lado, juego de cuerdas, vienen las tijeras, quería aplicar quebradora, y lo manda fuera del cuadrilátero Andrés, no cabe duda, que bueno es Octavoncito, y no le queda otra cosa a la parquita, más que aplaudir, diciendo, tú eres el número uno, pero mira, yo estoy antes que tú, ahora, ahí Mascarita Sagrada, también con gran velocidad, aquí lo está pasando, y lo detiene, por instantes, calma, pero nuevamente, ahí está la astucia de este, Mascarita Sagrada, ahora, que es lo que va a salir, va fuera del cuadrilátero, pero regresa ahí, con unas mini tijeritas, bien aplicadas, en cortito, como él lo sabe hacer, que forma de moverse, en la segunda cuerda, y ahora lo está proyectando nuevamente, y tiene que abandonar el cuadrilátero, aparece Fuercita Guerrera, que es también proyectado, por esas patadas voladoras, y dándose gusto los técnicos, quieren regresar a la batalla, aquí está un mortal al frente, que es lo que va a hacer Supermuñequito, y la parquita entra, pero al desatiempo, ya hay espaldas planas, ha terminado entonces, esta segunda caída, Ramón. Bien así, de una manera bastante, bastante hermosa, lleno de técnicas, se la lleva Octagoncito, haciendo ahí la enredadera, con Palán, y el Chabé lo pone, fuera de acción, a Mascarita Sagrada, le dice que se retira del cuadrilátero, y al Supermuñequito, le están pagando, de una manera bastante, pues ruda, le ponen desnucadora, se lo llevan al toque de espaldas, uno, dos, Mascarita Sagrada, llega la patada a la costilla, ese es el duelo, que el público quería ver, ese es el pique, que no termina, aunque le hayan arrebatado, la capucha, a este que es el Especrito, se lo lleva la enredadera, toque de espaldas, aparece, este hombre, que viene de la Berset, el mini Mosquito, Fuercita Guerrera, variante de Tirabuzón, palanques a los brazos, que acomoda la patada de Octagoncito, que llega, sincronización, una tercera caída, que estamos viendo, ya más ordenaba Jesús, aplicándose más la justicia, y el orden de los factores, perfectamente bien proyectado, ahí contra los tensores, lo tiene el toque de espaldas, Octagoncito, pero llega, la Parquita, con la pierna por delante, para quitar el castigo, a Fuercita Guerrera, ya proyectan ahora, Octagoncito, con el extremo, y las cuerdas del cuadrilátero, equivocan la Parquita, y esta es la forma de llevarse ahí, con esta rana invertida, a la Parquita, hay toque de espaldas, nadie cuenta, pero estaba el espectrito, cuidando a la distancia, patada por delante, rompen otra vez el castigo, hace una lucha de cuerpo a cuerpo, frente a frente, sin medir capacidad, categoría o peso, aquí lo tienen amagado, ahora ahí con esta variante, también de Tirabuzón, palanca a los brazos, llega Supermuñequito, se proyecta y golpe en antebrazo, rompe el castigo, perfectamente, Supermuñequito, asistiendo, a sus compañeros, intenta ahí, agredir Fuercita Guerrera, pero sale vapuleado, ahí cruzándolo con, derecha el 1, 2, arriba y abajo, y pide más, defiéndese, defiéndete si todavía te queda valor, parece decirle ahí, Supermuñequito, Fuercita Guerrera, no tiene capacidad de campeón, ya llegó el metiche del espectrito, y la Parquita, dándole con todo a este Supermuñequito, Andrés. Bueno, pues una tercera, caída brillante, no cabe duda, sin dar ni pedir cuartel, muy pareja, no se ve, no se apunta a quien pudiera ser el ganador, vamos a ver si tienen, la genialidad, los rudos, aunque vienen las equivocaciones, esto lo está aprovechando perfectamente, Supermuñequito, aunque finalmente aparece, el espectrito, aquí como diciendo, yo soy el mejor, pero también Octagoncito, tiene ahí unas patadas, que se sacó de la manga, y ahora el vuelo, brillante, por parte del técnico, ahora viene aquí la Parquita, las patadas, de Mascarita Sagrada, que es lo que va a hacer, va, el vuelo, arriba de la tercera cuerda, está cayendo con la plancha, pero aquí puede ser el momento culminante, el momento cumbre, vaya momento, y nos ponemos nerviosos, porque aquí Fuercita Guerrera, puede acabar con la batalla, se están llevando aquí, en uno, tres, acá, al menos acaba la acción, para Fuercita Guerrera, los demás, les llega el conteo patínico, aquí la Parquita, con una sombrilla, lleva ahí una sombrilla, la Parquita, y atención a esto, esto es un arma, está prohibido, por el reglamento, pero ya a estas alturas, que va a prohibir, quien va a poner, en orden, esta situación, y sube la Parca, aquí sujeta, Octagoncito, lo engancha, y Octagoncito, ahí queda enredado, lo está calando, sigue haciendo presión, la Parquita, y el Tropicazos, tiene que bajar, a tratar de poner el orden, desengancha, tira la sombrilla, y la Parquita, se va, a buscar, a sus compañeros, ahí estamos, observando, el triunfo, de estos hombres, que ya están, prestos, para lo que venga, después, de haber terminado, la lucha, se la llevaron los técnicos, y de una manera, enorme, nadie lo esperaba, una reacción, después de haber estado, siendo sometido, durante todas las caídas, las tres que hubo, vino la reacción, en la segunda, vino la reacción, en la tercera, y se lleva la lucha, completamente, piques enormes, entre este, Fuercita Guerrera, y Supermuñequito, entre la Parquita, de Octagoncito, y este pequeño, que está festejando, y el pique, que usted ya conocía, de el espectrito, y de Mascarita Sagrada, que precisamente, allá en Los Ángeles, California, en el Sports Arena, no.